Murió la dirigente Diana Conti, repetimos, estaba internada ella, Diana Conti, que nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogada, agresada de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la UBA. Había accedido al Poder Judicial en el 86, en el 97 fue electa diputada nacional, banca a la que renunció en el 2000 para asumir como subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación. Durante el 2002 fue titular de la Subsecretaría de Reforma Institucional. En sus mandatos como legisladora impulsó proyectos de ley destinados a la ampliación, a la aplicación de derechos humanos, repetivos, murió la diputada Diana Conti, tenía 67 años. Vamos a ampliar.